Yo vengo de San Luis, de mis pagos mercedinos, donde está la calle Agosta, el río Quinto, el barrio La Ribera y La Pedrera también. Acá había un tinglado, estaba el viejo Molino Fénix, era un lugar que tenía mucha historia, pero a su vez ya estaba desocupado durante mucho tiempo y estaba muy destruido. Y bueno, la muy buena fe de los propietarios hicieron que la provincia lo pudiera adquirir a un valor de mercado razonable, donde ganamos todos, y se construyó esto. Y ese día yo dije, hay decretos que se firman con la inteligencia y otros se firman con el corazón. Este es el segundo decreto que firmo con el corazón. Ayer, ayer, ayer antes de, lo quería hacer antes, estuvimos en el departamento de Yacucho donde firmamos todas las obras y todas las soluciones para los inundados. Y firmamos también en el departamento dos o tres obras que necesitaba el departamento emblemáticas que ya son de mayor envergadura aún, que es el cierre del lugar, el espacio donde se hace el Festival del Melón, que es el festival más importante del norte puntano, y una de las fiestas más importantes de la provincia, en Candelaria. Firmamos en Quines el puente, que se lo había llevado la crece del río, y bueno, el pueblo está desunido, y bueno, el puente lo firmamos ayer, así que una obra que en menos de un año se va a terminar. Y firmamos una obra también con el corazón, que fue la vieja escuela normal de maestros, maestras y maestros de San Francisco, donde alguna vez dio clase Doña Delia Gatica de Montivero, una mujer maravillosa. Ahí vamos a hacer un centro cultural, lo vamos a poner en valor, va a quedar como centro cultural, y vamos a hacer un teatro, un espacio cultural multiuso. Y queríamos hacer eso primero porque, bueno, estaba el tema de los inundados, donde, bueno, le hemos dado solución a todos aquellos que sufrieron la tragedia de aquellas lluvias de marzo del 2015 y enero de este año. También obras para Luján y para Leandro Alem, Leandro Alem y el Arroyo de la Majada, que hemos hecho obras provisorias porque estamos en época de lluvia y ahora las complementamos. Y hoy, hoy este acto, que, bueno, para mí es maravilloso, hemos trabajado mucho, hemos soñado mucho, hemos compartido sueños y hemos escuchado, me maravilló eso, me maravilló, fue impactante, la verdad, escuchar a niños, niñas y adolescentes participando y diciendo, quiero esto, tendrá aquello, preguntas como, ¿va a ser gratis? Sí, va a ser gratis entrar a la pedrera para todos los niños y todos los mercedinos, por supuesto. Y llegamos a este día participativo que fue el viernes, que es un día como hoy, que estaba lloviendo, con una enorme participación, el Mercedes le dijo sí a la pedrera y bueno, y yo quería, en el medio de esto, estábamos trabajando y el pliego licitatorio decía, todo esto depende de la consulta. Si se dice que sí, se hace, si se dice que no, no. Bueno, y los, este, trabajaron enormemente las empresas que se presentaron, pese a que había este condicionamiento. Se ve que todos teníamos confianza y fe en la participación del mercedino y mercedinas que nos iban a compartir, como hemos compartido este proyecto. Bueno, y mientras íbamos haciendo todo esto, terminamos hoy firmando y hoy vamos a, me han prometido, y yo he visto que está, este, en las calles de Mercedes, están ya las máquinas, porque hoy se firma el contrato, el decreto y comienza el plazo, el plazo. Y el plazo es un año, así que bueno, en un año vamos a tener la pedrera. Y hoy vamos a ver, enseguida vamos a caminar hasta la avenida Mitre y vamos a ver cómo entran a Villa Mercedes todas las máquinas rumbo a la pedrera en un gesto simbólico de que hoy comenzamos a trabajar y a construir la pedrera. Esto, esto, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esto tiene un enorme valor. La provincia está mirando hoy aquí, está orgullosa, toda la provincia de San Luis, que se haga el Mercedes y que se haga este parque, orgullosos, todos, orgullosos, por lo que significa para la provincia, por supuesto para Villa Mercedes, pero para toda la provincia lo que significa para el turismo, lo que significa para la pertenencia de los puntanos, tener el parque más coqueto de toda la Argentina y uno de los más coquetos del mundo, del mundo como va a ser la pedrera. Y significa también que ponemos en marcha la imagen de la provincia en marcha. Cuando veamos entrar las máquinas a trabajar y veamos y compartamos con los trabajadores la marcha hacia la pedrera, nos vamos a dar cuenta que la provincia hoy se pone en marcha. En Villa Mercedes y en toda la provincia van a suceder hechos similares. Desde ahora hasta fines de junio, donde toda la provincia va a tener sus obras y todos los pueblos van a tener trabajo, trabajo. En estas horas podemos ver un contraste, que de alguna manera la Argentina, que bueno, está como... las noticias son a ver dónde van los expedientes, vamos viendo qué pasa de un juez a otro, los expedientes y todos jueces penales. Y el país está como mirando detenido, como todo el país expectante, qué pasa con los juicios que van y vienen de uno a otro, acusaciones de esto y aquello. Bueno, esto está bien que suceda porque tiene que haber siempre justicia, pero siempre tiene que haber justicia con un país en marcha, en marcha. Y esto es lo que queremos nosotros diferenciarnos y mostrar. La provincia no puede estar paralizada. Tenemos que poner el marchiciano desacreditado, de alguna manera, las políticas activas del Estado. Entonces yo creo que no, que el Estado debe tener presencia y debe solucionar los problemas de salud con nuestro parque. Con nuestro parque vamos a tener el hospital para los jubilados, maternidad para los chicos. Tenemos que solucionar los problemas de la educación. Vamos a tener las primeras escuelas innovadoras de la provincia. Vamos a tener el problema, a solucionar el problema de la seguridad. Vamos a tener en la pedrera la policía, bueno, y el turismo, el desarrollo, la cultura y, por supuesto, trabajo, trabajo, trabajo. El Pliego dice que todos los trabajadores tienen que ser mercedinos y mercedinas. Vamos a estar siguiendo, siguiendo todos, todos. Les pido que todos sigamos este trabajo en la pedrera para que elijamos entre los trabajadores, los trabajadores que tengan cariño por la obra que están haciendo, que seguramente van a ser muchos, elijamos algunos para que se queden permanentemente en la pedrera, que sean nuestros futuros dirigentes, de alguna manera, o trabajadores, o directores, o los cargos que sepan, o que puedan cumplir, o que quieran hacer, en la pedrera, para que en la pedrera, con el tiempo, venga alguien y se encuentre con alguien que está en la pedrera, y uno pregunta, ¿y cómo es esto? Y bueno, esto es así, asado y asado y así, porque yo lo hice, yo la quiero, y mire qué bien que está la pedrera. Ahora vamos a terminar, y vamos a caminar lentamente a la calle Mitre, a ver si es cierto que van a empezar a trabajar los muchachos, muy felices todos, agradezco a todos, a todo el esfuerzo que han hecho la... los arquitectos, los ingenieros, los que hicieron todos los cálculos, tanto los del Estado Provincial, me refiero concretamente al Ministerio de Obras, a la Secretaría de Obras Públicas, como a la Secretaría de Vivienda y Parques, como así también a todos los que participaron, porque participaron todos, el Ministerio de Educación, Seguridad, todos participaron, y bueno, todos muy agradecidos, lo mismo que a las empresas, que corrían bastante el riesgo de tener que presentarse, y si votaban que no, y todo eso, y lo hicieron, lo hicieron en una Argentina que es difícil, porque hay una perspectiva inflacionaria que nos pone con bastante temor, bueno, ahí hubo muchas discusiones y medidas de seguridad para que, bueno, podamos todos trabajar, 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 y que ganemos todos y que nadie pierda. Gane la provincia, gane las empresas, gane Villa Mercedes, gane la seguridad, gane la educación, gane la salud, gane los niños, ganemos todos, todos, porque esto es una obra que así la entendemos. Bueno, yo vengo desde San Luis, vengo desde San Luis a Mis Pagos Mercedinos, donde está la calle Angosta, el río Quinto, el barrio de la Rivera, y la pedrera también. Gracias. 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 Gracias.